Surgió hace 13.700 millones de años. Posee innumerables estrellas y galaxias. Es un universo de inimaginables maravillas. Y todo esto está conectado a nosotros. Al fin y al cabo, somos parte de este universo. Así que su historia también es nuestra. La BBC nos trae Maravillas del Universo. Caída. Este viernes, 21 horas, por Ecuador TV, Televisión Pública.